La República Popular China entregó un nuevo donativo a Nicaragua en concepto de ayuda humanitaria de 1.481 toneladas de trigo y 2.595 de urea, destinados a fortalecer la seguridad alimentaria del país centroamericano. Y aquí ya con esta entrega que no es la primera de trigo y urea para el sector agrícola de nuestro país, entre otros programas de formación y de cooperación técnica entre nuestros gobiernos. Es decir, una cooperación continua, una cooperación sin condiciones, incondicional, basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento de dos pueblos y gobiernos hermanos. Así que nuevamente, Embajador Chen, nuestro profundo agradecimiento, nuestra firme disposición de continuar cooperando con China en estas sendas de hermandad y de continuar trabajando en beneficio mutuo y por un destino compartido para la humanidad, como lo dice el Presidente. Estamos muy contentos de recibir esta donación de tribu y urea del Gobierno de la República Popular China para el apoyo fundamental a la seguridad alimentaria del pueblo nicaragüense. En nombre del pueblo nicaragüense, en nombre de instituciones públicas, en nombre de nuestro Gobierno de Regulación Unida Nacional y en la Presidencia de la República, el compañero Ortega Saberes y la compañera Rosario Murillo y se presenta a la República, que queremos agradecer de manera profunda esta segunda entrega de urea y trigo. En este mayo pasado, consciente de que Nicaragua es un país importante de agricultura, consciente de que hay un consumo y una necesidad importante de trigo y sobre todo consciente del esfuerzo del gobierno nicaragüense dirigido por el comandante Tania Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo. El gobierno chino tomó la decisión de ofrecer su primera donación de trigo y sorco para apoyar al desarrollo de la agricultura, a los campesinos, a las cooperativas y también a los consumidores nicaragüenses más necesitados. Los insumos permitirán seguir manteniendo estables los precios de las harinas y fertilizantes y alcanzar las metas productivas de Nicaragua.